¡Tiene más línea el SNAI! ¡Estamos! ¡Línea el SNAI! ¡Tiene corredores, SNAI! ¡Tiene los puertos, Morgas! ¡Tiene los puertos, Morgas! ¡Tiene los puertos, Morgas! ¡Que salga Morgas, no salga! ¡Targeta 75! 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 Tarjeta de 75 ¡Davo! ¡Davo! Tarjeta de 75 ¡Tarjeta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Porta! ¡Taljeta de 75! ¡Más de 50! ¡Ey! 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 ¡Más de 25! ¡La bandera! ¡La bandera!